¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gurín y hoy vamos a aprender a hacer una animación. Gracias a mi amigo Miquel de Dibújame Un por invitarme a hacer este reto. Ok, si me ven algo raro es porque como vamos a animar hoy nuestros dibujos, no hay presupuesto para animarme a mí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El reto consiste en hacer una animación con solo 4 hojas y marcadores baratos. Ok, tengo hojas pero no tengo marcadores. Es más, yo no suelo dibujar en tradicional así que el reto lo haré en digital. Pero no te preocupes que en realidad el principio es el mismo. Si lo hiciera en papel pues se vería algo como esto. Bien, teniendo esto en mente déjenme explicarles cómo podríamos hacerlo en digital. Tengo mi lienzo en blanco, hago un pequeño dibujo, creo una capa por encima del dibujo que ya hice, tapo con blanco el dibujo y hago el segundo dibujo en una pose distinta. Ahora simplemente con quitar y poner la capa superior podemos ver este resultado. Bien, bajo este principio haré mi pequeña animación. Gracias a mis amigos de Twitter por ayudarme a elegir a Shampoo de Ranma para este reto. Ok, lo primero que voy a hacer es crear a mi personaje. No quiero que sea algo muy complicado, así que haremos un dibujo de Shampoo simplemente viendo de frente. De momento no te preocupes por la animación en sí. Lo primero que debes hacer es construir a tu personaje. El dibujo que haremos es muy sencillo. Hacemos un círculo y después puedes ponerle la forma de la cabeza si gustas. Ahora dividimos la cabeza a la mitad de manera horizontal y vertical. Después haremos una segunda línea horizontal en la parte inferior de nuestra cabeza, para que quede algo como esto. Ya que tengamos esta construcción podemos empezar a darle detalles a nuestro dibujo. Como las orejas, por ejemplo, ya sabemos que van entre las dos líneas horizontales. Yo se las hice un poco más pequeñas para darle un toque algo más cartoon. Seguimos con las cejas y la nariz. Para los ojos, bueno, al principio cuando estás haciendo el boceto, puedes simplemente ponerle unos trazos y más tarde detallarlos. Ya que tengo la construcción de la cabeza lista le voy a hacer parte del torso. Le haré un cuello delgado y unos hombros no muy anchos, más bien pequeños. Quiero que el personaje se vea muy kawaii. Seguimos con el cabello. Y para este paso recomiendo que tengas referencia. Más que nada, si lo que estás dibujando es un personaje ya conocido. De esta forma no vas a pasar horas intentando hacer su cabello. Simplemente busca una foto del personaje en internet y hazlo en tu dibujo. No tiene por qué quedar igual. Puedes hacer tu propia versión de él. Para lo que es la ropa utilizaré un conjunto que tenía shampoo en la película de Rana y la Isla de las Doncellas. Después, para darle un toque aún más cute, voy a hacer que levante sus manos para que cuando hagamos la animación, podamos hacer que las mueva y parezca que baila. Ahora bajo la opacidad de mi capa. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que la línea del boceto la vamos a hacer más tenue. Para que a la hora de entintar, que es lo que vamos a hacer ahora, pues podamos ver bien las líneas que estamos haciendo. Como les decía, no hace falta que te preocupes por la animación de momento. Para hacer mi lineart utilice un pincel negro común y corriente. Seguramente la aplicación que usas tiene uno muy parecido. Este es un proceso largo, así que no te desesperes amigo. Ten paciencia porque el resultado va a ser muy muy chido. Teniendo ya el lineart, lo que toca es darle los colores base. Esto lo podemos hacer de forma muy sencilla. Utilizarás una capa por separado para cada color. Es decir, una capa solo para la piel, otra capa solo para el cabello, etc. De esta forma puedes manipular los colores sin el riesgo de arruinar los demás. Ya que tengas tus colores base, si seguiste mi consejo de mantener los colores separados, simplemente bloqueando cada capa puedes agregarle sombras y luces. Ok, aquí fue cuando yo solito decidí complicarme. Y es que para hacer la animación que tenía en mente, pues necesité dividir en secciones el personaje. Si vas a hacer este pequeño reto, te recomiendo que lo dividas desde el principio, ya que yo pasé como dos horas cortando y arreglando. Ok, para la primera sección de la animación tendremos a Shampoo bailando. Así que tendré dos dibujos en capas separadas para que cuando quite la capa superior, veamos la capa inferior. Como digo, es el mismo principio que una animación con dos hojas. Para no hacer el video mucho más largo, les voy a mostrar los otros dibujos que hice para agregarlos a la animación. También decidí hacerles unos detalles para que no quede muy simple. Y listo, espero que les guste. ¡Ah, perro! A ver, otra vez. ¿Qué hubo, señores? Bueno, no creo que esta aplicación sea desconocida para ustedes. Que, por cierto, es el primero que hago, aunque no creo que haga más, pero bueno. Utilicé un audio que me gustó de la aplicación y es por eso que las poses de Shampoo eran tan específicas. Utilicé los dos dibujos base de Shampoo bailando y simplemente cuando había una reacción en el audio, pues cambiaba la pose. Y de esa manera logré hacer una pequeña animación. Muchas gracias a Mikel por la invitación, pero ahora me toca a mí. Necesito que vayan a avisarles a Esteban Arts y a Millie Koei que Gurin de Waiso Gurin los invita a hacer este pequeño challenge, que la verdad es muy divertido de hacer. Y suscríbanse a sus canales, ¿por qué no? Tienen un contenido muy, muy chido. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y para aquellos que hacen dibujo digital, espero que hayan podido aprender más o menos cómo podrían hacer sus propias pequeñas animaciones utilizando este simple proceso. Muchísimas gracias a mis Patreons por su apoyo. Que, por si no lo sabía, por un dólar mensual puedes formar parte de esta pequeña pero increíble comunidad. Espero que todos estén muy bien. Recuerden que todos ustedes son increíbles. Pásenlo bomba y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!